Chau! 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 Chau, chau! Chau! Chau, chau! Chau! Venga a casa, bacharé! Chau! Chau! ¡Qué digno! ¡Cuánta alegría! A todo el mundo lo pista, lo pista Siga, 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 siga Siga, 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 siga invitado a esta ceremonia que agradecemos representando con esta hipoconía para la familia bro que nos va a morar y que ha llenado el mulepar para medir con esta colga queremos que este tema defita las pichonas y toca su alberta con la dejo a mi consorcia Soma de Medici para la calle que te impeste que se nos ha dado sabor para la calle que te puede venir a canavar eso, 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 eso vamos a abrir el sol y que te apagará que se apagará para cantar a la dejo como a morir Soma de Medici para bailar eso, marat, de morazón que lindo que lindo Móname, 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 móname como dice que estamos a más Ahora móname, hazte el fin, salga tú de repente en el que tiene magia En la zona de la guerra sigue el primer a un pasaje En el con la de la santa que está con el Dios de Santo Ayer en la campelaria, a nivel también de la tierra Ayer en la tierra, a la tierra, a la tierra, a la tierra, a la tierra Y en tu mamá, el Dios de la tierra ¡Ey, pero qué lindo! Ayer en la zona de la tierra too, a la tierra, a la tierra, a la tierra ¡Sobes, sobes! ¡Abandonación de la casa! ¡Aplausos, aplausos que se sientan! ¡Qué lindo, qué sabroso, qué sabroso!